Tremenda funda personalizada que eligieron de Enzo Pérez. Quédense a ver el resultado final porque estoy segura que la van a amar. Sale de la sublimadora y miren como quedó. Una tremenda, quedó muy buena, ideal para los hinchas de River. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Se aryan una funda como esta? ¿Y ahora es tu culpa? ¿Dónde estamos? Brindo por las lágrimas. Brindo por las lágrimas.